el mac and cheese es el plato favorito de prácticamente todo el mundo el mac and cheese no comiste eso nunca y hoy les traigo una receta súper pretty y que está trending en tiktok y en reels para hacer su propio mac and cheese pero de cero lo pueden encontrar como beck mac and cheese o mac and cheese al horno miren esto es súper fácil súper pretty para compartir y lo único es que yo tal vez le pondría más que eso porque nunca es suficiente que eso y ahora eso me lleva a que no he superado lo de a qué sabe todavía estoy pensando en qué uso estefani para eso y mientras pienso vamos a la cocina para ver qué están haciendo